Conan Castro Ramírez, secretario jurídico de la Presidencia, y Rolando Castro, ministro de Trabajo, han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por actos de corrupción durante su mandato. El secretario jurídico ha sido sancionado por obstruir la investigación sobre la malversación de fondos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y utilizar su cargo para obtener ganancias financieras personales, según detalló el Departamento del Tesoro. Mientras, Rolando Castro es señalado de incurrir en corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal, utilizando su posición para influir en los sindicatos para que se alinearan con los intereses políticos del Ministerio de Trabajo y participaran en actividades que lo beneficiaran a él y a sus aliados políticos. Como consecuencia de las sanciones, el Departamento del Tesoro informó que a partir de este día, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses serán bloqueados. En total han sido sancionadas 40 personas y entidades pertenecientes a nueve países por estar relacionadas en actos de corrupción o abuso a los derechos humanos. Informó para La Prensagráfica.com, Clarisa Ramos.